Ana Cecilia, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ana Cecilia, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso a los nuevos hermanos. Le damos un fuerte aplauso a los nuevos hermanos. La A więc no badaña, estoy en la mano, creo que quiero cuesta. Bueno, I know this little chapel, a la Boulevard, we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash, got a pocket full of cash, we can blow. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!